¡Hey! ¿Qué tal hijos de la luz? Soy Alex Álvarez y en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes crear tus propios estilos para agilizar tu trabajo en Darktable. Así que quédate a verlo y vamos con la cortinilla. Los estilos en Darktable nos permiten automatizar el revelado que hacemos a varias fotografías. También nos sirven para guardar ajustes que queramos después aplicar a otras fotos. En el vídeo anterior sobre Darktable que aparece aquí, te muestro diferentes formas de usar los estilos para tu edición. Para aplicarlos a una fotografía, simplemente abrimos el panel de revelado y en la esquina inferior izquierda de la foto hacemos clic en este icono. A partir de ahí podemos comenzar a modificar los ajustes a nuestro gusto o si nos agrada el resultado dejarlo tal cual. Otra forma de utilizar los estilos es en el revelado por lotes, es decir, aplicar los mismos ajustes a varias fotografías al mismo tiempo. Para esto vamos al panel mesa de luz, seleccionamos todas las fotografías que queramos y en el módulo estilos, haciendo doble clic aplicamos los ajustes a todas esas fotografías. ¿Te das cuenta de las posibilidades? Vamos a tomarnos un respiro para procesar toda esta información. Y mientras piensas en todo el tiempo que puedes ahorrarte con los estilos, ¡SUSCRÍBETE! Y ahora viene lo interesante, porque vamos a decirle a Darktable lo que tiene que hacer. Pero no es como esos asistentes que tenemos que explicarles y repetirles una y otra vez a cada momento lo que tienen que hacer. No, Darktable es el mejor empleado que tenemos porque únicamente le vamos a explicar una sola vez todos los pasos que tiene que realizar y después cada vez que le ordenemos lo hará perfecto y rápido. Para darle la lista de tareas a Darktable, vamos al panel de revelado y le mostraremos los ajustes que nos gustan. Para este ejemplo, voy a ajustar los módulos que más utilizo en mis fotografías, pero tú puedes poner los que quieras. Voy a comenzar con el balance de blancos, ajustándolo en 5200 Kelvin. Ahora me voy a la curva de tono y enfrío un poco las altas luces utilizando el canal LAV. Vamos a añadir aquí un poco de verde. Más o menos ahí. Ahora vamos a agregar también azul. Esto a las altas luces. Y vamos a compensar en los negros o en las sombras con un poco de amarillo y un poco de magenta. Un poquito menos. Más o menos. Yo creo que por aquí. Vamos a ver antes y después. Ahí lo tenemos. Bien. Ahora vamos a agregar algo de contraste con el módulo monocromo. Para esto lo utilizo yo con el modo de fusión en luz suave y disminuyendo la opacidad. Más o menos como un 40%. 35, 40%. Ahí. Yo creo que ahí. Ok. Y por último, en el módulo de enfoque, voy a aumentar la nitidez. Ahí está. Ahora, para crear el estilo, me voy al historial y voy a hacer clic en este icono que está abajo a la derecha y en la esquina. Este de aquí. Y en la ventana que aparece, voy a seleccionar solo los ajustes que quiero que guarde. Y en este caso son cuatro. El balance de blancos, la curva de tono, el monocromo y el enfoque. Vamos a ponerle un nombre para poder identificarlo. Entonces lo ponemos aquí. Y ahora vamos a agregarle también una descripción. Y igual podemos ponerle también instrucciones de cómo utilizarlo. Ahora le damos guardar. Y listo. Ya lo tenemos entre nuestros estilos. Como lo podemos ver aquí. Y listo para poderlo aplicar a las fotografías que nosotros queramos. Y podemos hacerlo aún más rápido aquí en la mesa de luz. Seleccionamos las fotografías que deseemos. Y lo vamos a encontrar también aquí en el módulo de estilos para poder aplicarlo siempre que queramos. Coméntame aquí abajo qué te parece lo que puedes hacer con los estilos. Y si crees que pueden agilizar tu trabajo, suscríbete. En el siguiente video de esta serie te mostraré los estilos que yo he creado y cómo los utilizo en mis fotos. Así que no te lo puedes perder. Además, te tengo una sorpresa. Y es que si tú quieres tener también los estilos que yo utilizo, te los voy a compartir. Solo tienes que seguir estas instrucciones. Siguiendo estas cuatro sencillas instrucciones, yo te enviaré mi pack de estilos para que tú también los puedas utilizar en tus fotos. Si te gustó el video, dale like y comparte. Y no olvides dejarme tus comentarios y dudas aquí abajo que con gusto te las voy a responder. Y no recuerdo si te lo había comentado ya, pero por si no, suscríbete. Y dale click al campanazo para que YouTube te avise cuando suba el próximo video. Donde te mostraré los estilos que yo utilizo y que también pueden ser tuyos. Nos vemos en el siguiente y felices clics. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!